Recadito de Yardini a Chivas, Gago ya tiene la mira al reemplazo de Chicharito. Además, responde a rayados por Lucas Ocampos y a esa ridícula oferta por Santi Jiménez. Así iniciamos el mexicanotas de este día. Gago tiene la mira al reemplazo de Chicharito. Los delanteros de Chivas nomás no andan, si acaso la hormiga González. Pero a quien le han caído todas las críticas es a Chicharito. Desde que llegó solo lleva un gol anotado. Bajo nivel de juego, lesiones y demás cosas no han dejado bien parado al Chicharito. Y eso empieza a preocupar a Gago. De hecho, el pasado viernes, el entrenador de las Chivas fue a ver jugar al tapatío. De donde se dice, ya anda viendo al par de delanteros que tiene el equipo filial del rebaño. Y es que entre los dos delanteros de Chivas suman siete goles en lo que va del torneo. Muy arriba de lo que han registrado los delanteros del primer equipo. Jesús Bernal platica que Gago le fue a poner atención a todo el equipo. Pero sobre todo a Teun Güell y a Benjamín Sánchez. Güell lleva tres goles y Sánchez cuatro. Así que si los malos resultados continúan en la delantera con Chicharito. Gago tiene ya bien vistos a ambos delanteros del tapatío. Tijuana hunde más a Santos. Todo era fiesta para Santos. Desde el minuto 13 ganaban el partido con gol del Chocolozano. Pero después se les vino la noche gacho. Casi llegando al minuto 28, Efraín Álvarez puso el empate para Xolos. Y justo antes de irnos al descanso, José Raúl Zúñiga aprovechó un error grosero de la defensa de Santos para darle la vuelta al marcador. Casi para acabar el partido, ya en tiempo añadido, Jaime Murrieta puso el 3 a 1 definitivo. San Luis golea a Querétaro. Otro equipo que le anda pasando muy mal es Gallos Blancos. Ayer ni las manos metieron. San Luis les metió cuatro goles. El primero llegó y lo anotó Luis Nájera al minuto 16, pero apenas unos minutos después los potosinos pusieron el 2 a 0 de penal. Ya en el segundo tiempo, Leo Bonatini perfiló la goleada y al 86 Frank Volley la selló otra vez de penal. Hay que recordar que estos partidos son adelantados de algunas fechas. Pero de todas formas, ahí les va como va la tabla general con estos partidos que se jugaron antes. Del primero al sexto lugar están Rayados, Cruz Azul, Pumas, Tigres, Xolos y Toluca. De la séptima a la décima posición tenemos a San Luis, Atlas, Chivas y América. Y ya al fondo de la tabla están Necaxa, Pachuca, Puebla, León, Juárez, Mazatlán, Santos y Querétaro. Una en la cuerda floja y otra firme. Tras la derrota contra San Luis, Mauro Gerg teme ser despedido como director técnico de Gallos. No más no ha dado una en este torneo la leyenda del equipo. Así que muchos creen que su ciclo en Querétaro llegó a su fin. La otra cara de la moneda la tiene Nacho Ambriz. Santos no anda bien, pero tiene el apoyo de la directiva. Confían en que Nacho pueda recuperar la confianza de los jugadores y levantarse. Pero si los malos resultados siguen, yo no estaría tan seguro que le aguanten todo el torneo. Sevilla le pone precio a Lucas Ocampos. De los jugadores que fueron ofrecidos a Rayados, parece que quien convence más a Demichelis es Lucas Ocampos. O al menos, eso nos dicen desde España. El desmarque afirma que en Sevilla ya saben que Rayados podría ser el futuro del argentino. Así que le han puesto un mínimo de 5 millones a su salida del equipo. Pero ojo, que no es un hecho todavía que llegue a Rayados. Y es que a pesar de que es una cantidad que Rayados puede pagar fácilmente, el mismo medio afirma que aún no hay una oferta formal por parte de Rayados. Y por si fuera poco, hay una segunda traba. Pues su posible llegada al fútbol mexicano también pasa por la decisión del propio jugador. Ya en este mismo mercado, Ocampos rechazó ir a jugar al fútbol árabe. Parece que su idea es seguir en el fútbol de Europa. Por lo que no será nada sencillo para Rayados ir por Ocampos, en caso de que decidan qué es el refuerzo que quieren. ¡Gambeteros, les tengo una gran noticia! El miércoles lanzamos nuestro podcast Gambeteando, el mejor podcast de fútbol nacional e internacional que podrán ver y escuchar. Es más, vayan dejando preguntas, sugerencias, alguna dinámica que les guste ver y escuchar en nuestro podcast. Recuerden, miércoles tienen una cita con nosotros en Gambeteando, enlazamiento oficial del mejor podcast futbolero. 7. Tercer debut más joven de la historia Ayer en el partido de los Xolos, Juan Carlos Osorio debutó a Gilberto Mora, futbolista de 15 años, 10 meses y 4 días, convirtiéndose en el tercer jugador más joven en debutar en la Liga MX, solo por debajo de Martín Galván y Víctor Mañón. 6. Luis Quiñones se podría ir Sigue los rumores de posibles salidas en Tigres. Ahora se habla que Luis Quiñones se podría ir del equipo. La razón sería su comportamiento al haber fracturado a un joven de la cantera. Pero Pau no lo tiene en mente como un futbolista importante, así que ya veremos qué pasa. 5. Costa Rica insiste en Osorio La selección tica sigue buscando entrenador y aunque insisten con el profe Osorio, el mismo Juan Carlos aseguró que no puede salir de Tijuana, pues sigue firme con los Xolos y no puede salir del equipo. 4. Javier Aguirre visita a Chivas El Vasco Aguirre anda de gira para platicar con los equipos de la Liga MX y hoy tocó Chivas. El entrenador de la selección quiere ver a los jugadores del rebaño y por supuesto platicar con Gago para conocer mejor a los jugadores de Chivas. Hay que recordar que Alan Mosso suena para ser convocado por el Vasco. 3. Toluca lanza oferta formal Anderson Duarte se acerca todavía más a Toluca. El futbolista uruguayo es la gran apuesta de los Diablos Rojos para reemplazar a Maxi Araujo. Solo falta la respuesta de parte de Defensor Sporting, pero el jugador se acerca a Toluca. 2. Seis millones o no se va. A pesar que desde Italia siguen insistiendo que quieren a Chiquete, de plano en el rebaño ya dejaron todo claro. De seis millones de dólares en adelante lo dejan salir, pero una cantidad menor de plano no se va a ir. 1. Chicharito listo Aunque ya lo dijimos hace ratito, Chicharito no anda bien o en su mejor momento, pero ya se recuperó y podría jugar si así lo decide Gago el próximo partido contra los Tigres, donde el rebaño enfrentará a su ex entrenador. Oferta muy cortita por Santi Parecía que todo se iba a quedar en un interés, pero resulta que no. El Nottingham Forest mandó una oferta formal por el Bebote. El detalle es que queda muy por debajo de lo que quiere el Feyenoord. La exclusiva nos la platicó Ale Orbañanos, siendo corroborada por Fabricio Romano. La oferta inicial que lanzó el equipo inglés fue de 25 millones de euros, cantidad que para nada convence al equipo de Países Bajos. Ya en otras ocasiones Feyenoord dejó claro que Santi, así por muy barato que lo vendan, será por 40 millones. Es el goleador del equipo, el mejor valorado por todos y uno de los goleadores también de la Eredivisie. Fabricio Romano adelanta que las negociaciones apenas comienzan, por lo que no hay que descartar todavía su llegada a la Premier League. ¿Les gustaría verlo en la Premier League? Los lee en los comentarios. El papelón que hicieron los equipos mexicanos en la League Cup no es para solo dar vuelta a la página, pero los más criticados han sido los grandes y poderosos del fútbol mexicano, sobre todo Chivas y América. Justo Jardine fue cuestionado sobre si era fracaso o no ni siquiera llegar a las semis. Y sobre todo teniendo en cuenta que Gago afirmó que no era fracaso de Chivas no pasar de fase de grupos. Pero a diferencia del entrenador del rebaño, Jardine dejó claro que era un fracaso total para el América. Fracaso, una derrota, como quieran. El adjetivo pueden elegir cualquiera, pero todos me parecen justos porque sabemos dónde estamos parados. Sabemos la exigencia de América. Tenemos las ganas de estar en las instancias finales de todos los torneos. Y esto para muchos fue un claro recadito para Chivas. Pues a diferencia de Gago y la postura que tomó con el rebaño, en el AME se dice que es fracaso y asumen esa responsabilidad. Y es que decir, mientras en América se habla de fracaso a pesar de llegar a cuartos de final, en Chivas no se dice lo mismo a pesar de no pasar de fase de grupos. ¿Cómo ven ustedes, gambeteros? ¿Tiene razón Jardine? Dejen su opinión en los comentarios. Se va del Toluca y de la Liga MX. La era del Takeshi Meneses con Toluca y la Liga MX llegó a su fin. Después de seis años en nuestro país y un título con León, Meneses se va a ir del fútbol mexicano. El chileno llegó a un acuerdo con el Vasco da Gama de Brasil, equipo que pagó 1.5 millones de dólares. Meneses firmará hasta 2026 con los brasileños, con posibilidad de un año más. Lo que llama la atención es que se va justo cuando Maxi Araujo se va a ir al Sporting de Portugal. ¿Les parece una buena decisión de parte de Toluca dejarlo ir?